Grupo Remajo del curso Innovación Educativa con enfoque de género o enfoque feminista y coeducación activa. Soy Eva María de la Peña Palacios, la profe del curso y bueno, pues hoy es el primer día, día de situarnos en la plataforma, día de conocer el curso, pero sobre todo día de presentaciones, así que allá voy con la mía. Yo soy Eva, por supuesto, soy feminista, soy activista, feminista y soy una curiosa incansable que hace que siempre esté intentando y formándome. Soy también una suertuda porque llevo más de 20 años trabajando en lo que me apasiona, que es la lucha contra las violencias machistas. Y bueno, pues para poder trabajar en eso, os paso ahora a la parte que solemos contar cuando nos presentamos. Estudié ya por el siglo pasado psicología clínica, luego estudié de educación social, criminología y de forma paralela siempre, bueno, pues intervención con mujeres víctimas de violencias machistas, coeducación, feminismos. Pero fijaros, ya en la primera carrera en psicología estudié, o sea, quise salir en la orla sacando la lengua como modo de protesta ante la educación que habíamos recibido porque justo me faltaba eso, la innovación educativa. Me parecía que no era para nada cercana a las personas que la estábamos recibiendo. Entonces, la innovación educativa me parece imprescindible y, por supuesto, el enfoque o la perspectiva feminista en cualquier tipo de educación que recibamos. Creo también que es muy enriquecedor en cualquier grupo, en cualquier curso, en cualquier formación que recibamos, y de hecho creo que es casi lo que más enriquece a veces, la capacidad que tenemos, incluso en estos cursos online y virtuales, de generar conocimiento grupal. Creo que en esta tribu o grupo virtual que vamos a formar durante este mes, que dura el curso, podemos generar y nutrirnos mutuamente muchísimo. Y eso solo se hace, generar ese conocimiento grupal que tanto nos hace crecer, solo se hace a través de la participación. Entonces, os voy a animar mucho a participar en este grupo, en este curso, a través de los foros, y de forma, además, muy especial, porque, bueno, pues, cuando hace ya unos meses empezamos a idear, ¿no?, y a crear los contenidos de este curso con muchísimo cariño y con ilusión, pues nos habíamos la sorpresa de que durante este mes de julio íbamos a tener, hay una pequeñaja creciendo con un embarazo que, bueno, como es de muy alto riesgo, puede pasar que durante este mes de julio que compartimos, en algunos momentos, por razones de causa mayor, yo no pueda ser tan presente como me gustaría y como suelo estar en las formaciones. Entonces, no pasa nada, porque hay un equipazo detrás, Chema, Inma, Usi, de MZC, pero, por supuesto, lo importante, con todos los contenidos que hemos ido creando y que están, es que también participéis lo máximo posible. Bueno, mis ganas es increíble de que os guste el curso, de que por lo menos os resuenen cosas, porque somos un grupo muy amplio, de más de 100 personas con muchísimos diferentes niveles y trayectorias, que podemos enriquecernos mucho, y, bueno, pues animaros a participar, a que os resuenen cosas, os sean de interés, por lo menos, sobre todo lo disfrutéis. Para mí es un regalo ser la tutora de este curso y tenéis ahí un regalo de bienvenida, que ya para la presentación, yo lo dejo caer, pues de esas siete increíbles mujeres activistas, líderes activistas, podéis ver cuál os resuena más y con cuál os identificáis. Y contárnoslo. Nada, nos vamos viendo en la plataforma y en el foro. ¡Hasta luego!